¿Sabías que no todos los ciclones son iguales? En los próximos segundos, te explicaré las diferencias entre ciclones, tormentas tropicales y huracanes. Es crucial entender que todos estos fenómenos son sistemas de bajas presiones. Sin embargo, la intensidad y la velocidad del viento los clasifican. Una tormenta tropical tiene vientos de hasta 73 kilómetros por hora. Cuando los vientos alcanzan los 119 kilómetros por hora, tenemos un huracán. En el Pacífico Occidental, los huracanes se llaman tifones. Finalmente, si estás en el Océano Índico, se les conoce como ciclones. Saber estas diferencias puede ayudarte a estar mejor preparado. ¿Te resultó útil esta información? Dale like y suscríbete para más datos interesantes.